¿Ha habido alguna experiencia negativa en la fotografía? Se puede contar, porque me... ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Nudo mazo! Esto no sé si hay que ponerlo. Volvemos con un nuevo vídeo, esta vez conociendo modelos número 5, ¿es posible? Hoy nos traigo una persona que, principalmente, antes que modelo, es actriz. Y creo que eso es algo que, para los fotógrafos, es un campo muy diferente, pero también interesante. Hoy estamos con Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir, por pasar por aquí, por mi canal. Gracias por invitarme. Yo soy Carmen Peña, soy actriz, principalmente. Soy cantante, dramaturga y estudio psicología. ¿Tú no te tenías que ir? Pero me he dado un poco de asco, la verdad. More options, tú, ¿eh? Vamos a tardar años en poder irnos. Pues no eres mi madre y no soy una niña. Tú tienes bastante experiencia, porque vives en Madrid y ahí has trabajado con diferentes fotógrafos. Sí. Desde que empecé mi carrera como actriz, hago muchas sesiones de fotos. También porque me vienen muy bien para tener material y diferentes registros. Mi padre es fotógrafo. Bueno, es cámara de la tele, pero de siempre me ha hecho fotos desde que tengo recuerdos. Mi padre me ha hecho fotos desde muy pequeña y siempre me ha encantado. Te presento mi estudio. ¿Qué te parece? Muy bonito. Hemos traído una silla para que te sientes por ahí. En realidad el vestido no es muy elegante. O sea, puede dar juego, pero tú sabes cómo hacerlo, aunque está bien. Sí. ¿Qué crees tú que es la diferencia entre una sesión de fotos más enfocada a modelo de moda a una sesión con actor? A ver, yo creo que sin quitarle medito a los modelos, porque son profesionales, pero también creo que a un actor le puedes pedir más, jugar más emociones, jugar más personajes, diferentes registros. Bueno, yo creo que ayuda mucho. Yo creo que al final todo conocimiento actoral de un modelo le va a ayudar mucho. Desde luego que para ser actor hay que tener poca vergüenza, aunque yo soy muy tímida, pero por lo menos delante de una cámara. ¿Sí? No sé por qué se te quita la vergüenza. Y meter los pies detrás y apoyarte así, ¿sabes? A ver, sí. ¿Sabes? Me explico. Qué bonito. A ver. Oh. ¿Cierra el ojo? No. Espera, esa es la luz que tenemos ahora. Hablando de tu experiencia, ya no tanto como modelo, sino como actriz, hay una cosa que a mí me hizo mucha ilusión, que fue verte en un capítulo de Malviviendo. ¿Cómo fue eso? Guapísimo. Una experiencia fenomenal. El año anterior había hecho un casting para la tercera temporada y me llamaron para el personaje este de la rapera. Un colega me ayudó a aprender a rapear esas líneas. Hazme un Bigsbox, un 4x4. ¿Un qué? Y además como que fue lo primero que hice y yo también era muy fan y me hizo toda la ilusión. Qué chulo. No tengo ni idea de cómo va a quedar esto, pero voy a poner unas luces haciendo el efecto este de paparazzi, porque como va a llevar la entejuala, pues quiero que refleje la luz intermitentemente. A ver cómo queda el efecto. Si esto es probar, ¿no? Me tengo que poner aquí para no pillar el ventilador. Mira, está parte así con las manos, que no te vea. De verdad. Eso me ha encantado. Solamente por el calor, final de julio, deja un like o algo. ¿Cuál ha sido tu primera experiencia en una sesión de fotos? Fue, era muy pequeña, tenía 18 años y estaba en Sevilla. No, 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 no. Bueno, sí. He tenido sesiones antes, pero no voy a hablar de eso porque... Porque entonces... No. Porque me... Espérate, espérate, espérate. A ver, un poquito, no me puedes dejar así, en asco. ¿Ha habido alguna experiencia negativa en la fotografía? A ver, experiencia negativa, sí. Se puede contar sin hablar de personas, obviamente. Pero sí se puede decir, porque esto me parece muy interesante. Mi trabajo conlleva que hay personas que a lo mejor no saben tratar a las personas. Creo que es muy interesante que la gente conozca esos casos para que no se repitan, ¿no? Al final, si estas cosas se hablan, ayuda. Pues mira, yo tenía 15 años y un fotógrafo me invitó a su estudio para hacerme fotos porque yo quería ser actriz y yo que sé, era la época. La época de 20, de Facebook, que todas queríamos tener fotos profesionales y se aprovechó de mí y ya está. Y lo digo así abiertamente. Y quien quiera saber quién es, que me ponga un comentario y yo le cuento. ¡Nudo, mazo! Esto no sé si hay... Bueno, sí, no tengo ningún problema en decirlo y ningún reparo. Me he callado durante 14 años de mi vida, así que... No, yo creo que esas cosas al final, tarde o temprano creo que hay que soltarlas porque no solamente viene bien para uno mismo, creo yo, sino también creo que esto no se puede ocultar. No ignorarlas ni haces como que no está pasando, sino conocerlo, denunciarlo y simplemente que la gente se dé cuenta de que eso no se debe hacer. A ver, a veces no es fácil denunciar, sobre todo cuando eres pequeña, porque no te das cuenta. No sabes lo que está bien y lo que está mal, pero bueno, por eso yo siempre tengo mucho cuidado con los fotógrafos, como que necesito primero conocer bien, informarme. A ti ya te conozco, pero muchas veces, en Madrid sobre todo, me contacta gente para hacerme fotos e intento primero ver si tengo a alguien en común, hablar, para yo poder estar a gusto, quedar en un sitio en el que público, lo es todo, porque una sesión de fotos, si la modelo no está cómoda, se nota. Se nota un montón. Las modelos mujeres, sobre todo, creo que tienen que cuidarse mucho, que hay mucho fotógrafo, aunque ahora se está empezando a denunciar y está muy bien. Sí, yo creo que hay mucha gente que se le ha cortado ese grifo, es mucho más complicado, porque la gente, por suerte, como más alerta. Y pedir páginas web, redes sociales, ver fotos, referencias, informarse, y si algo te huele mal, es que hay que seguir la intuición muchas veces. Qué bonito. Vale, ok. No, pero vale, se pueden hacer cosas. Ahí está. Esa está chula, ¿eh? Si a través de este vídeo alguien quiere contactar contigo, proponerte alguna idea, ¿qué serían las cosas que más te gusta hacer? Lo que me divierte, o sea, algo divertido, bueno, o dramático, ¿no? Pero no hay nada que me divierta especialmente, no sé, estoy abierta a propuestas y fotografía, vídeo, cortometraje, que me pasen ideas. Y yo... A ver si conseguimos que parezca un poquito más un robado, más que un posado. Vale, ¿y qué sería la cosa que tú te causas más rechazo y ahorras tiempo a la gente y que por ahí no pasas? Hoy con Carlos, la primera vez que he posado semidesnuda y eso es algo que de primera me queda un poco de rechazo. Si de repente un fotógrafo me escribe, vamos a hacer una sesión de boudoir, no. Qué bonito. Ah, mira, ves quién hay ahí en la calle. Ahí, para, 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 para. No harías desnudo, pero una pregunta que me interesaba personalmente, ¿por qué conmigo sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho que a lo mejor te haya decidido a probar, a animarte a ver si eras capaz o a ver cómo te sentías? Primero que está aquí Patricia y eso me da seguridad, aunque no cambia nada, ¿no? Pero sí, al final la seguridad y también me gusta mucho lo que me habéis dicho de si tú no dices que no quieres que se vea nada, aunque haya parte de alguna foto que se vea algo, tranquila, que no la vamos a subir. Y entonces ahí ya me he sentido tranquila. A mí me encanta que la gente cuando trabaja con alguien tenga control del resultado, que no sea solamente un proyecto mío, sino que sea cosa de los dos. ¿Y cómo ha sido? ¿Era como te lo imaginabas? Ha sido natural. Igual al principio, pero como de repente empieza a fluir la cosa. Exacto. Pero me he sentido muy bien, así que me apetece también verlo, sí, y que la gente lo vea. Voy a ponerte, así que muchas veces te quita, vuelve a ponerte y es como has caído. Buah, qué bonito el color. Vale, sí, la luz ya la tengo, así que nada, ir jugando. Espero que te haya gustado la foto, que no la has visto todavía, pero espero que al menos la experiencia haya sido chula. Que a vosotros os haya caído bien, Carmen. Si queréis contactarla, aquí tenéis sus redes. Y nada, algo de qué decir. Nada, que ha sido un placer. Que espero que gusten las fotos y el vídeo. Y con muchas ganitas de verlo, todo. Hemos hecho un vídeo, vídeo ahí, vídeo arte, súper chulo, que le tenemos que dar forma y lo subiremos por ahí por Patreon para que lo veáis y le echéis un ojito que va a estar guapísimo. Pues nada, gente, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!